Cambio climático Un concepto que nos advierte desde hace décadas de cambios profundos que podrían tener impactos devastadores para el planeta. Un tema que quedó un poco en segundo plano detrás de la pandemia, pero cuyos efectos tendrán mucho más largo plazo. Los científicos advierten que la responsabilidad es humana, pero ¿es tan así o es un cambio que se da naturalmente en la Tierra? Y de cualquier manera, ¿estamos a tiempo de frenarlo para que el impacto no sea tan fuerte? Estas son algunas de las preguntas que los invitamos a discutir esta mañana en una nueva edición de la Mesa de Científicos. Para esto nos acompañan ahora Marcelo Barreiro, quien es doctor en Oceanografía, Magíster en Física, Profesor titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí por aquí. También está con nosotros Madeleine Renón, quien es meteoróloga, Doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Profesora grado 4 en el antedicho Departamento de Ciencias de la Atmósfera, Expresidenta de INUMET también. Madeleine, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar por acá. Quiero aclarar, hoy es el Día Internacional de la Reducción del Dióxido de Carbono. Así que bien puesto el programa en este día. También está con nosotros Laura Estigarrada, quien es ingeniera agrónoma, Doctora en Ciencias Biológicas, Profesora titular del Departamento de Producción Animal y Pasturas de la Facultad de Agronomía, quien integra el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y a la Variabilidad Climática del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Además, como siempre, está con nosotros Héctor Musto. ¿Qué tal, Héctor? Hola, ¿cómo andan? Buenos días y bueno, buen año a todos, digo, porque en realidad es la primer mesa del año. Sí, bueno, Héctor, Doctora en Ciencias Biológicas, ¿no? Siempre conviene recordarlo, pero además coordinador de este espacio. No sé si pensaste la fecha, así que como decía Madeleine. No, 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 para nada. No tenía idea de eso. Bueno, fue una... Como tampoco tengo idea de muchas cosas que se van a discutir hoy, digo, voy a estar aprendiendo bastante. Una alegre coincidencia. Pero bueno, tanto que se ha hablado del tema, creo que conviene retomarlo desde el principio. Una pregunta muy básica que es, ¿qué se entiende por cambio climático? No sé quién de los tres le parece para empezar. Marcelo. Bueno, para romper un poco el hielo de la mesa. Cambio climático, la frase cambio climático se refiere a los cambios climáticos generados o inducidos por la acción humana. ¿Está bien? Porque el clima ha cambiado siempre históricamente, ha habido periodos muy cálidos, ha habido periodos muy fríos en el clima de la Tierra, pero sin ningún tipo de acción humana de por medio. ¿Está bien? O sea, la Tierra ha cambiado muchas veces de clima. Imaginemos, los dinosaurios vivían en un clima mucho más cálido que tenemos ahora. Se extinguieron hace 65 millones de años. Pero bueno, cambios climáticos en sí es cualquier tipo de cambio en la Tierra. Pero el cambio climático, a la palabra, a la frase cambio climático, es aquel cambio en el clima generado por la acción humana. Se hablaba del calentamiento global antes, ¿no? Es un concepto que no se escucha tanto hoy en día. Sí, es cierto. Al principio era solo relacionado a lo que es la temperatura, por eso era el calentamiento global. Hoy por hoy, cuando hablas de cambio climático, es todos los cambios, o sea, como decía Marcelo, generados por el hombre, pero cómo cambian las interrelaciones entre los subsistemas del sistema climático, ¿no? O sea, el clima no está dado solo por la atmósfera, sino los océanos, la biota, los continentes, los hielos, etcétera, y cómo van cambiando esas interrelaciones a partir de que, digamos, también va aumentando la temperatura, pero cómo es el cambio en las precipitaciones, etcétera, a nivel mundial. Por eso se dejó aquel, digamos, que se hablaba solo de calentamiento global, solo relacionado a lo que es la temperatura. Bien. Y hablemos un poco de las causas, causas específicas. Vos, Madeleine, mencionabas el dióxido de carbono, ¿no? CO2, se suele usar la sigla. También se habla de los aerosoles, ¿no? No sé si pueden explicar un poquito más esos conceptos. ¿Por qué esos elementos estarían atrás de estos cambios? Bueno, a ver. Dale, Marcelo. Ah, perfecto. No, a ver, la acción humana sobre el clima ocurre en muchos procesos, pero los dos fundamentales son la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, también está el óxido nitroso, está metano, ¿sí? Son todos gases de efecto invernadero emitidos por el hombre. Y el otro, la otra emisión que también juega un rol en el clima, son los aerosoles, o sea, es la emisión de partículas, ya sean sólidas o gotitas de algún tipo de líquido, que quedan suspendidas en el aire, ¿sí? Entonces, estos dos fenómenos, digamos, gases de efecto invernadero versus aerosoles, tienen consecuencias opuestas. Los gases de efecto invernadero tienden a aumentar la temperatura del planeta y los aerosoles tienden a enfriar en promedio la temperatura del planeta. Entonces, ha habido algunas décadas del siglo XX en el cual la emisión de aerosoles por las fábricas fue tan grande que enmascararon, inclusive, el calentamiento debido al defecto invernadero. O sea, que estos dos son los dos mecanismos fundamentales por los cuales el hombre puede alterar el clima. Sí, que el efecto invernadero y el tal efecto invernadero natural, ¿no? Que es necesario y que esos componentes gaseosos que mencionaba Marcelo, ya son naturales y se precisan y es lo que permite, digamos, parte de lo que es la vida en el planeta Tierra. El tema es el aumento de la concentración de esos gases de efecto invernadero o de aerosoles. O sea, todo es en mantener un balance energético que, bueno, se desbalancea y llegas a otros estados de equilibrio, por decirlo de alguna forma. Claro, el efecto invernadero sería que entra el calor y no se va el calor 100%, ¿no? Queda un poco para que pueda haber vida en el planeta. Lo que hay que lograr es que no se quede tanto calor que sea un problema, ¿no? Perdón por la explicación, tratando de bajarlo un poquito a Tierra. Sí, vos tenés la energía que entra del sistema, es la energía solar, obviamente. No la absorbe la atmósfera, sí, la absorbe la Tierra. Después la Tierra emite en infrarrojo, ¿sí? Que más relacionado un poco al calor. Y la atmósfera, o sea, los componentes químicos de la atmósfera, muchos de esos, y entre esos los gases de efecto invernadero, lo que hacen es absorber esa energía infrarroja y la reemiten hacia la superficie y hacia el espacio también, ¿no? Porque en algún lado también tiene que salir algo de energía, porque si no el sistema se sobrecalentaría. Y bueno, y eso permite tener una temperatura en superficie. A ver, si los gases de efecto invernadero no existieran en su efecto, digamos, en la composición química de la atmósfera, la temperatura en superficie sería más o menos 19 grados bajo cero, ¿sí? Y si está con una concentración muy alta, puede llegar, como en otros planetas, a 400 grados Celsius. O sea, si bien las concentraciones son bajas, porque uno dice, bueno, la composición de la atmósfera es oxígeno y nitrógeno, pero juegan un rol muy importante en ese balance energético y que puede desencadena muchas cosas. Bien. Marcelo, te planteo una pregunta a raíz de algo que vos dijiste hace un rato, que era como que el clima siempre cambió, ¿no? Pero que estábamos hablando acá de un fenómeno específico. Cuando hablamos de cambio climático es un fenómeno específico. Pero me quedo con eso, que el clima siempre cambió. Hay quienes argumentan que esto es otra de esas versiones de cambios que el clima del planeta ha tenido a lo largo de la historia, de sus millones de años de historia, y que se está exagerando con este fenómeno, ¿no? Como que en realidad sería algo natural. Vos hablás de que no, que este es específicamente un cambio que fue probado, digamos, provocado por la humanidad. Bueno, sí, a ver. ¿Cómo se sabe también, hoy, cómo se sabe que antes hubo cambios en el clima, ¿no? Eso me parece que es interesante explicar también. Bueno, empecemos por esa. La forma de entender qué pasó con el clima durante los últimos millones de años es ir a buscar lo que llaman testigos, ¿sí? Ya sea testigos en el hielo o testigos en los sedimentos marinos. Entonces, ¿estos testigos qué son? Esencialmente es, uno va a la Antártida, donde hay una montaña de hielo de unos 3-4 kilómetros de altura y genera, y saca un tubo, ¿sí? Un tubo de hielo, agujereando el hielo, y saca, uno saca un tubo de hielo. Ese tubo de hielo tiene, entre los cristales de hielo, burbujas de aire. Esas burbujas de aire, dependiendo en qué profundidad está de la columna de hielo, marca el tiempo cuando se creó ese hielo. ¿Está bien? Entonces, uno tomando un tubo de hielo de cerca de 1 o 2 kilómetros de profundidad, uno puede encontrar cómo era la concentración de la atmósfera cuando se generó ese hielo. ¿Cuándo se generó ese hielo? Perdón, ¿cómo era la composición de la atmósfera cuando se formó ese hielo? Entonces, en esas burbujitas de aire que tengo de los últimos 800.000 años, que es lo que podemos llegar en el hielo, tengo el registro de la concentración de dióxido de carbono, de metano, de polvo y de deuterio, que son todos, en particular, nos permite calcular la evolución de la temperatura de los últimos 800.000 años en el planeta y también la concentración de dióxido de carbono o de metano que acompañó esos cambios de temperatura. O sea, si nosotros queremos ver qué pasó en los últimos 800.000 años del planeta, vamos y agujereamos el hielo. Si queremos ir más atrás en el tiempo, tenemos que ir a los sedimentos marinos, sedimentos en el fondo marino. Y usando sedimentos del fondo marino, uno puede llegar hasta, por ejemplo, 70 millones de años atrás. Y bueno, para sacar la información de los sedimentos del fondo marino, lo que se estudia esencialmente son los organismos que vivieron en diferentes etapas y que están sedimentados a diferentes niveles del fondo marino. ¿Está bien? Entonces, uno puede estudiar, a través de estos que se llaman proxys, o proxys paleoclimatológicos, cómo fue la evolución del clima desde 70 millones de años a la fecha. Uno puede ver, y uno mira, si uno mira desde los últimos 70 millones de años a la fecha, la evolución del clima, uno puede ver claramente que hace 70 millones de años el clima era mucho más cálido que el día de hoy. ¿Está bien? Porque ahí vivían los dinosaurios. Los dinosaurios necesitan un clima muy cálido. ¿Está bien? Entonces, si uno toma 70 millones de años, la tendencia es a un enfriamiento del clima. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de los últimos 150 años. Post-revolución industrial, ¿no? 100 millones. ¿Cómo? Post-revolución industrial. Exacto. Esencialmente post-revolución industrial. Exactamente. 150, 200 años. Entonces, son dos escalas de tiempo completamente diferentes. Millones de años versus un par de centenas de centenares de años. Se habla de que de los últimos 18 años, desde 2001, 17 de los 18 años más calurosos que se hayan registrado se dieron en estos 20 años, ¿no? Exacto. Lo dije de una manera un poco entreverado porque estaba en inglés y lo estaba traduciendo a mi cabeza. Está bien. De los últimos 20 años, sí. Exacto. La última década, digamos, ha sido de las más cálidas de todo el siglo XX y XIX, inclusive. O sea que es un calentamiento atípico que no se puede ascribir a causas naturales y una de las características fundamentales que tiene este calentamiento en los últimos 200 años es el ritmo de calentamiento. O sea que se calentó muy rápido. Entonces, para volver un poquito a la primera pregunta que me hacías, es el cambio climático tiene como dos partes el problema del cambio climático. Tiene la detección del cambio, o sea, cambió algo. La lluvia, la temperatura, el nivel del mar, los hielos, la cobertura de hielos, etc. Cambió algo. Y luego está la atribución de esos cambios. ¿Está bien? O sea, ¿por qué cambiaron? ¿Es solo variabilidad normal del clima o es realmente asociado a la actividad humana? Entonces, al día de hoy, todos los trabajos científicos muestran que muchos de los cambios detectados, no todos, pero muchos de los cambios detectados en el último, en los últimos, yo diría, en el último siglo, tienen una contribución de la acción humana. Para ponerlo en términos estadísticos. ¿Ustedes se acuerdan del bosón de Higgs? El descubrimiento del bosón de Higgs, que es una partícula fundamental que se descubrió en 2012, se le dio el premio Nobel. La partícula de Dios, ¿no? Exacto, la partícula de Dios. Bueno, ¿cómo se descubre una partícula? Y bueno, se hace un experimento y se llega a que el error en la existencia de esa partícula es muy chiquito. En términos estadísticos significa que el error es menos a cinco sigmas, cinco desviaciones estándar, o una chance en más de tres millones que eso no haya ocurrido. Bueno, al día de hoy, nadie se le ocurre decir, bueno, realmente no descubrieron el bosón de Higgs. Eso es mentira. Bueno, yo no he escuchado nada respecto de que no se crea el descubrimiento del bosón de Higgs. Bueno, al día de hoy, lo que conocemos sobre el cambio climático, estamos a un nivel de certeza similar al descubrimiento del bosón de Higgs. O sea, en la comunidad científica hay consenso de que la causa es humana, no hay otras teorías, digamos. Acá hay un pequeño detalle. Lo que hay consenso es que la acción humana ha cambiado el clima. Los detalles es en qué variables, cuánto, etc. Y ahí es donde están, donde entran los, lo que bueno, que todavía falta por entender cuánto de los cambios que hemos observado son parte humana y parte variabilidad natural. Fundamentalmente, cuando uno va a escalas pequeñas, a escala país, es más difícil separar la variabilidad natural de la variabilidad, o sea, del cambio generado por el hombre. Cuando uno va a todo el globo, o sea, la temperatura media global, es más fácil encontrar la señal de cambio climático que cuando uno va a buscarla a nivel de Uruguay, por ejemplo. ¿Se entiende? Las diferentes escalas también es importante. Como ejemplo de decir, bueno, pasó una tormenta, un ciclón extratropical que se habla tanto, no podés decir, o un año con pasajes de ciclones extratropicales muy cercanos a la costa, es decir, esto es debido al cambio climático. Esa parte de la atribución es muy compleja porque, como decía Marcelo, coexisten las dos. Atribución al cambio climático en el sentido de que es debido al efecto antropogénico, nada más. Entonces, ahí separar esas señales es muy complejo. Bien, pasemos a comentar un poco si la causa es humana, cuáles son las actividades humanas que provocan este impacto, ¿no? Mencionábamos antes el dióxido de carbono, uno suele pensar en el combustible, ¿no? en los autos, los aviones, qué sé yo, pero también se habla mucho de los animales, ¿no? De la agricultura, de la ganadería. Laura, te paso a vos ahí la pelota, una de tu línea de investigación tiene que ver con esto, con el tema de cambio climático y producción agropecuaria, ¿verdad? Sí, sí, este, sí, y en el caso particular de Uruguay, este, la importancia relativa que tiene la producción animal en las emisiones de gases de efecto invernadero del país, yo ahora estaba repasando algunos números, pero es muy relevante decir que las emisiones atribuidas al sector agropecuario, este, no me acuerdo, Marcelo, si mencionaste al final cómo se hacen los grandes cálculos de los, gases de efecto invernadero no lo dijimos. No, no lo mencionaste. Ya, bueno, en fin, este, dentro de las convenciones de estos estudios vinculados al cambio climático, este, los distintos países se han obligado a hacer cálculos de inventario de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de los principales gases, hay más, pero los tres principales, bueno, por supuesto, es el dióxido de carbono, el CO2, es el metano y es el óxido nitroso. En esa, digamos, en ese acuerdo que surge también de lo que fue el protocolo de Kioto, donde se hizo este acuerdo de que los países entregaran con una frecuencia este, de tres, dos, tres años estos inventarios, para tener una idea también y poder empezar a monitorear, digamos, lo que pueden ser los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Los inventarios de Uruguay muestran claramente que el grueso de las emisiones provienen de la agropecuaria, estamos hablando de un 75%, el 75% de lo que emite Uruguay hoy en términos de gases de efecto invernadero proviene de la agropecuaria. ¿Y cómo es eso? ¿De dónde surgen esos gases que se emiten? Que es, supongo, metano principalmente. Sí, la importancia, digamos, en la parte esta de las emisiones más, lo que pesa más hoy en ese número que yo te decía, este, bueno, 75% que según los números del último inventario que estaba mirando del 2017 que hizo Uruguay, que presentó Uruguay ante las Naciones Unidas, el grueso de las emisiones, este, mira, para hacerlo más rápido, este, el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay, ahora ya hablando de todas las emisiones, no, no solo de la agropecuaria, el 50% de las emisiones, este, expresadas como CO2 equivalente provienen de la fermentación entérica. ¿Qué es la fermentación entérica? Es, el metano que emiten los rumiantes este, asociado a su capacidad que tienen de digerir el forraje, es decir, que rápidamente es una fermentación anaeróbica que se produce en un compartimento digestivo del rumiante que es el rumen, en realidad el rumiante es un animal extremadamente interesante, pues, bueno, es cierto que es un tema que a mí me apasiona, no tiene por qué ser compartido, pero en fin, en esta capacidad que tiene el rumiante de aprovechar ese tipo de sustrato que no lo podemos aprovechar, por ejemplo, nosotros, lo monogástrico, bueno, tiene este producto que es la eliminación de metal. Y bueno, no hay que olvidarse que Uruguay tenemos 12 millones de vacunos, bueno, 8 de ovinos, en las cuentas nacionales el vino no entra, pero en las cuentas nacionales se entran los vacunos y ahí estamos hablando de estos 12 millones más menos que en el caso de Uruguay nos pesan, nos pesan mucho. Es decir, bueno, a partir de la digestión que hacen las vacas del forraje emiten una importante cantidad de metano tan importante que es 50% de los gases que emite Uruguay. Ahí está. Bien. Quienes trabajan en el mundo de las ganaderías suelen decir que por la naturaleza de las pasturas en Uruguay como que se compensaría eso a través de la vegetación, de las pasturas, eso se da, ¿hay como un cierto balance? Sí, porque bueno, todo esto después hay que entender que la participación de lo que pueden ser los científicos y los científicos para tratar de darle un seguimiento a esto que explicaba Marcelo y Madeleine del cambio climático, también entran acuerdos políticos, barreras provincialarias, y por ejemplo hoy si uno mira en términos de contribución del CO2 equivalente que hace la producción animal, también poner el balance de la producción animal y además es la pastoral que ha sido particularmente atacada en los primeros informes que hizo la FAO que a mí me parece que... Laura, perdón que te interrumpa, estamos con algún problema de audio, si les parece hacemos un breve corte, ya volvemos y seguimos discutiendo estos temas. En esta mesa de científicos nos acompaña Marcelo Barreiro, doctor en oceanografía, magíster en física, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, Madeleine Renom quien es meteoróloga, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, profesora grado 4 en este Departamento de Ciencias de la Atmósfera, expresidenta de INUMET y Laura Estigarraga que es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Biológicas, profesora titular del Departamento de Producción Animal y Pasturas de la Facultad de Agronomía, además como siempre Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas, coordinador del espacio. Nos habíamos metido ahí a lo último en el bloque anterior en un aspecto importante, también polémico a nivel nacional, que bueno, de esto ustedes hablan de que hay consenso científico en que este cambio climático tiene que ver con el hombre, con la actividad del hombre, ¿verdad? Después que era un poco más difícil de explicar, ¿no? Cuando se baja a cada país, pero que en el global llegaban a esa conclusión y estábamos hablando ahí con Laura lo último del tema del peso que tiene la ganadería, vos Laura explicabas que un porcentaje alto de las emisiones que hace Uruguay están vinculadas con la producción animal. A lo último ahí tuvimos algún problema de audio, pero yo te preguntaba si no hay un balance en Uruguay por la manera en que se produce que hace que también la naturaleza capture gases, ¿no? Si no quiero decir más del concepto, pero se habla de eso desde el sector por lo menos. Sí, lo que es justamente, digamos, los sistemas pastoriles que es el caso de Uruguay, Uruguay produce el 90% de su carne en base a pasto, los sistemas pastoriles tienen las características de ser, emitir algunos gases de efecto invernadero como decíamos recién, particularmente el metano que en Uruguay representa el 50% de CO2 equivalente que emite Uruguay como país viene de la ganadería del metano, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de ser sumideros de carbono. La biomasa del suelo, las plantas, tienen una gran capacidad, bueno, una gran capacidad, tienen la capacidad de capturar el CO2 atmosférico para la producción de biomasa, es decir que también son sumideros, entonces, de alguna manera cuando uno trata de analizar el ciclo biogeoquímico de carbono, digamos, la producción de carne en base a pasto está dentro del ciclo de carbono virtuoso, porque de alguna manera el carbono equivalente emitido como metano que emiten los animales participa también de un ciclo donde hay un sumidero, una captación de carbono. O sea, se captura carbono de la atmósfera, se reducen las emisiones, digamos, se balancea un poco. Sí, digamos, y para cerrar y un poco terminar de redondiar la pregunta, es que todavía en los inventarios, que es algo de una manera llamativa, hoy los países todavía no están incluyendo los sumideros de carbono, es decir que todo lo que es la captura de carbono que se hace a nivel del sistema pastoril, hoy no están en las cuentas alegando de que todavía no existe suficiente información científica validada que respalde todavía la inclusión del sumidero de carbono o lo que se llama el secuestro de carbono por la vegetación, es decir que hoy, particularmente Uruguay que tiene un 70, 80% de su territorio dedicado a los sistemas pastoriles, 70%, digamos, no tiene la capacidad de incluir en su inventario el secuestro de carbono. Fuera de micrófono vos comentabas que el tema de los combustibles fósiles y la producción animal, como que últimamente se está haciendo un poco más de foco en la producción animal y nos olvidamos de lo que producen los combustibles fósiles, ¿no? Claro, yo comentaba que yo creo que hay que hacer, habría que plantear nosotros mismos, en realidad hay mucho como decían Marcelo y Madelén, todos estos estudios se basan en publicaciones científicas, de hecho lo que trabaja el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se basa en las publicaciones arbitradas que de alguna manera han sido validadas por pares. Y bueno, yendo a esos temas, hoy, por ejemplo, no tenemos bibliografía que respalde poder hacer una diferenciación, no hay trabajo todavía presentado, pero sí se puede hacer, que respalde lo que puede ser el carbono de origen biológico, que incluimos en la cuenta esta del CO2 equivalente para cuantificar los gases de efecto invernadero, el carbono que tiene un origen biológico y el carbono que tiene un origen fósil, porque yo creo que no puede ser tratado de la misma manera, el carbono que tiene un origen biológico normalmente participa de ciclos bioquímicos que están en equilibrio o en cierto equilibrio. El carbono fósil hoy no, hoy lo que nos está trayendo este gran desbalance en términos de enriquecimiento de ese efecto invernadero es la emisión que estamos haciendo de carbono fósil, ¿no? Bien, Héctor, vos tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, este, no, voy a ponerme un poco en abogado del diablo, digo, planteaba Marcelo hace un rato, digamos, que, digamos, el gran problema comenzó, digamos, más o menos hace 200 años, a partir de la revolución industrial, etcétera. Ahora, si nosotros vemos lo que pasó efectivamente en los últimos 200 años, es un progreso gigantesco desde todo punto de vista, de andar a caballo y en carro, hemos pasado a tener autos, aviones, los barcos, los submarinos, hemos pasado a tener, digamos, todas las comodidades que nos rodean en el mundo, la producción de bienes, etcétera, ¿verdad? Servicios, bueno, inclusive lo que estamos haciendo ahora, el Zoom, etcétera, entonces, digo, hubiese sido, o sea, es posible frenarlo esto, porque de alguna manera todo el progreso se ha basado en eso. ¿Cómo hacemos como para no estar, digamos, generando los problemas que estamos generando, pero al mismo tiempo no frenar este progreso que sin duda es positivo, digo, por algo le digo progreso, digo, al menos en la, en primera impresión aparece como positivo lo que ha pasado desde el punto de vista de la revolución científico-tecnológica, industrial, etcétera, gente en el espacio, etcétera, a partir de ahora alternativa como para seguir avanzando y no generar los problemas en el planeta que estamos generando, la pudrí. ¿Quién se anima a recoger el guante ahí, Marcelo? Bueno, a ver, solo para empezar, la respuesta a tu pregunta creo que, no creo que nadie la tenga en completo, o sea, que no voy a intentar responderla en completo, pero sí, hay una cosa que quizás es bueno resaltar, que el punto de vista que planteaste en la pregunta es completamente centrado en la raza humana, digamos, en la especie humana. Entonces, uno también tiene que pensar en que cuando uno cambia el clima, cambia los hábitats, cambian los ecosistemas, se pierden especies, y esas especies nos dan servicios a nosotros. ¿Está bien? O sea que, yo creo que esa pregunta habría que cambiarla un poco para hacerla más realista, es, bueno, ¿es posible haber llegado a todo este desarrollo manteniendo todas las especies en su mejor estado en la Tierra? Esa sería la pregunta adecuada, me parece. No solo centrarnos únicamente en el humano, porque está claro que el corrimiento de, cuando uno cambia el clima, cambia los lugares donde viven las diferentes, ya sean plantas o fauna, y por lo tanto, algunas no se van a adaptar a esos cambios climáticos y van a desaparecer. A ver, o sea, y eso ya ha venido ocurriendo. O sea que, por ese lado, tenemos un problema. Lo otro que preguntás, digamos, hay mucha gente pensando en cómo resolver este tema de cambio climático y sin perder justamente la calidad de vida que hemos adquirido, como decía Héctor. Y ahí hay dos formas. varias simulaciones climáticas han mostrado que si seguimos emitiendo a este ritmo gases de efecto invernadero, el clima va a cambiar mucho más de lo que ha cambiado hasta ahora. Pensemos que al día de hoy el aumento en la temperatura media global es un grado con respecto a la situación preindustrial, un grado a nivel global. Parece poco, pero es mucho. Y si seguimos emitiendo a este ritmo gases de efecto invernadero, a fin del siglo XXI vamos a estar a 3, 4 grados más del día de hoy. Entonces, eso va a generar cambios en todo tipo, de todo tipo. No solo para las especies sino para nosotros. Pensemos en comunidades, ciudades enteras que dependen de glaciares, por ejemplo. En 3, 4, para el agua dulce. En 3, 4 años, digamos, 3, 4 grados más, esos glaciares desaparecieron. Ya han desaparecido un montón de glaciares de montaña, han disminuido, perdón, ha disminuido mucho la extensión de muchos glaciares de montaña, poniendo graves problemas para el abastecimiento de agua dulce en muchas regiones del planeta. El nivel del mar ha subido en algunos lugares, bueno, a nivel global en todo el océano y todas las naciones que son islas están sufriendo las consecuencias del aumento del nivel del mar. Y así se podría, digamos, seguir con algunas consecuencias que están escondidas en lo que mencionaba Héctor, de alguna forma. Algunos sufren más que otros las consecuencias del cambio climático y esa en definitiva es el tema, ¿no? Generalmente las naciones de mayores recursos se pueden adaptar mucho más rápidamente al cambio climático y las naciones de menos recursos se pueden adaptar mucho menos al cambio climático. Entonces, no solo hay que pensar en las especies sino hay que pensar también en los diferentes países con su nivel de desarrollo que se pueden adaptar de forma diferente y algunas islas si seguimos a este ritmo de aumento del nivel del mar van a desaparecer. No hay vuelta. Y todas aquellas bajas, aquellas zonas bajas o sea, de nivel que están muy cerca a nivel del mar van a sufrir problemas no solo porque suben a nivel del mar sino por inundaciones, por tormentas que se desarrollan en el día a día. Entonces, es una pregunta compleja. Lo que sí en definitiva hay que pensar es hay dos formas. Seguimos emitiendo de la misma forma y encontramos una tecnología para absorber ese dióxido de carbono ese es un camino que es el camino más tecnológico si quieren quizás y el otro es que también es un camino tecnológico pero capaz que depende un poco menos es pensar en descarbonizar la economía ¿está bien? o sea, dejar de emitir o como decía Laura emitimos tanto como los submideros absorben ¿está bien? o sea que tenemos una emisión neta de carbono en la atmósfera. Esta segunda opción es la más deseable y es la que se está proponiendo para llegar y cumplir el acuerdo de París que se realizó en 2015 y es tratar de no llegar al siglo XXI a fin del siglo XXI a un aumento de temperatura superior a 2 grados y en realidad se quiere que el aumento de temperatura sea de 1.5 grados para fin del siglo XXI es decir nos queda 0.5 nada más de aumento en el resto del siglo XXI para poder aumentar solo 0.5 grados en el resto del siglo XXI tenemos que descarbonizar la economía para el 2050 Laura lo que está en discusión como dice Marcelo es la velocidad porque nosotros tenemos un tiempo humano la tierra tiene otra escala de tiempo el problema para la especie es el tiempo si no tenemos tanto tiempo el cambio está siendo más rápido que es nuestra capacidad para adaptarnos Leo mandó un montón de mensajes voy a tomar el último que fue recién a raíz de estos últimos comentarios de Marcelo dice bueno empezamos con los pronósticos catastróficos hace 50 años desde la década del 70 que se viene anunciando la desaparición de ciudades costeras inundaciones nada de eso ha sucedido ese es un argumento que se esgrime desde quienes son críticos con el cambio climático que los hay como que se ha exagerado por ejemplo hay un últimamente he leído bastante un autor danés que se llama Bjorn Lomborg calculo que lo habrán visto acá en Uruguay sus columnas las suelen publicar el diario El País él incluso tiene un libro que se llama Falsa Alarma dice como que se ha hecho como un pánico en torno a este tema y que en realidad no sería tan grave y que habría que trabajar más en temas de pobreza ustedes como lo ven eso pasó Madeleine para cambiar un poco que hace un ratito que no te escuchábamos no a ver ahí yo no es leído tanto las columnas de este señor Danés este de todas formas esto no no es un un acto de fe no de que si uno cree en el cambio climático no cree eso es una ciencia y como mencionaba este Marcelo todo eso hay muchas preguntas que todavía no están contestadas que no las sabemos a nivel científico pero si hay un acuerdo científico internacional del de la atribución del ser humano en en este cambio climático tan rápido que que estamos este viviendo en esto de hay distintas escalas de si han desaparecido y hubieron o sea hubo en en transcurso de todos estos años distintos tipos de discursos también ¿no? hay mismos discursos más este catastróficos y generados por científicos a otros y después hay otros discursos que obviamente mezclan porque esto es un tema interdisciplinario ¿no? o sea tema política económica social ¿sí? no es sólo la física del sistema no es algo tan como uno podría decir bueno una cosa es las cepas del coronavirus hoy por hoy y otra cosa es bueno cómo va a ser la planificación de la vacunación las tratativas eso involucra otras áreas más que la ciencia pura y dura digamos específicamente pero el el cambio climático está ya está no es que va a venir ya lo estamos viviendo si no han desaparecido este ciudades o islas si se ha destruido el aumento del nivel del mar es más que claro hay la información no es una proyección sino que ya se está dando como decía Laura son distintos tiempos el sistema climático y el tiempo nuestro de vida humana pero si seguís así vas a llegar a constatar de que desaparecieron no sé cuántas islas por aumento del nivel del mar para después decir ah mirá vino el cambio climático no vas a tener posibilidad de reacción un poco retomando la pregunta que hacía Héctor que es muy compleja que está buena digamos de poder verla en toda su dimensión y hay gente que viene y dice ah bueno entonces ahora tenemos que volver a nada a cero tecnología y vivir a farol etcétera yo creo que no se trata de digamos a nivel después personal porque hay veces que la gente piensa bueno esto yo qué sé los acuerdos de París esto internacional depende de las grandes potencias y los gobiernos y nada más pero después cada uno también puede ir haciendo y buscando un cierto equilibrio en usufructual la tecnología que eso es el progreso que hemos desarrollado pero no abusar de la misma y por ahí bajar un poquito esos niveles niveles que uno considera que sin esto no puedo vivir yo qué sé hoy por hoy tenemos todos prendidos los aires acondicionados hace cuando nosotros éramos chicos el aire acondicionado era un lujo y estás hablando de 20 años entonces y también se podía vivir entonces bueno cómo llegás a ese equilibrio en tu vida diaria de tratar de aportar y mejorar sin que sean decisiones de gobiernos y políticas internacionales esa es una opinión también de preguntarse pues cada uno cuánto puede contribuir no lo vas a revertir ni ni tampoco vas a tu vida te va a permitir en el tiempo ver que se deshizo el cambio climático por los tiempos biológicos humanos no no creo que que nos dé para verlo digamos que se elimine todo esto creo que el tema da para hacer tranquilamente una parte dos porque descarbonizar la economía como sin afectar tanto a los países en desarrollo a los países más pobres ahí surge todo un capítulo pensemos incluso sin ir a países en desarrollo lo que pasó en Francia cuando quisieron poner un impuesto a los combustibles con los chalecos amarillos así que se armó un levantamiento social bastante complicado hay todo un capítulo bastante complejo pero para cerrar me gustaría venir a Uruguay y a qué se está haciendo en Uruguay para trabajar en temas de cambio climático Laura vos habías mostrado interés en ir por este lado ¿no? sí sí porque bueno yo pienso que a la gente que no se está escuchando puede ser lo que más le interesa no Uruguay está siendo proactivo yo creo que hay un diálogo que bueno asociado a las cuestiones más recientes que hay un diálogo muy interesante entre política pública y academia este todos tenemos contactos este incluso bueno este tomando por ejemplo el caso de Madeleine este hemos tenido académicos que han pasado a espacios de política pública tomadores de decisión este y como bueno este es un tema que se ha discutido bastante más recientemente asociado al problema de la pandemia y yo creo que en los temas de cambio climático este y adaptación este Uruguay tiene una experiencia interesante que ha sido ha estado coordinada por el sistema nacional de respuesta al cambio climático y después los distintos ministerios que participan de este sistema Uruguay está siendo este bueno sin duda por lo que yo decía antes la parte agropecuaria tiene un peso relativo muy importante Uruguay ha comprometido este en el acuerdo de París ha comprometido una reducción de emisiones de gas efecto invernadero asociado a mejores prácticas en la producción ganadera y tiene mucho que ver con los sistemas pastoriles y cómo se trabaja en la producción de carne en base a campo natural la matriz energética Uruguay tiene adelantos interesantes también hay que decir que de alguna manera la industria pesa menos porque nuestra matriz energética tiene una composición interesante en términos de la participación de energías renovables este capaz que tenemos algunos pendientes en el área de transporte este Uruguay tendría chances yo creo que es un tema interesante también para discutir con algunos entendidos que puedan tener mayor visión del problema Uruguay tiene para ser en el área de transporte de logística este cómo bajar las emisiones asociadas a todo este sector pero bueno este para terminar este Uruguay tiene planes de adaptación hoy en el área agropecuaria con metas claras con ambiciones de reducción este cuantificadas tiene planes de adaptación sobre todo a nivel costero a nivel de ciudad este las ciudades también son espacios muy importantes porque más allá de lo que hoy hablábamos de la capacidad que tenemos hoy de revertir procesos si posiblemente hoy es también como la curva de la pandemia de lo que estamos hablando es de reducir la velocidad reducir la velocidad del incremento y y bueno en esa lógica este Uruguay tiene varios planes hoy a nivel de distintos niveles de gobierno este pensado para la adaptación fundamentalmente porque lo que estamos hablando de la adaptación cómo nos vamos a adaptar Madeleine vos que estuviste ahí en Inumet que tenés la visión desde el ejecutivo digamos además de lo académico cómo está en ese sentido Uruguay falta inversión quizás para poder medir mejor estos cambios bueno se ha hecho una apuesta importante o sea desde no lo que mencionaba Laura es más como planes de adaptación digamos desde el punto de vista nuestro más este como meteorólogos y climatólogos es tratar de de ir contestando es adaptarnos a qué o sea entonces para eso tenemos que ir midiendo ir haciendo los análisis en Inumet se había hecho una toda una inversión bastante importante mismo con con medición de precipitación y mejorando un poco la tecnología nos está faltando a nivel este país que entiendo que es bien importante aparte juega un rol muy muy importante digamos toda la parte más costera y agua o sea no tenemos entiendo que eso es un sistema digamos de monitoreo que son tiene otros costos pero bueno Uruguay yo creo que hoy por hoy tiene más territorio en el agua que territorio en tierra con la extensión de la línea eso nos estaría faltando pero repito cuando vos monitoreas a nivel para hacer obtener más información para cambio climático esa información o esa estación o ese punto de muestreo tiene que estar bien seleccionado porque tiene que permanecer varios años porque yo para ver impactos o cambios o lo que sea preciso muchos años de información cuando trabajo en cambio climático del mismo punto entonces hay que diseñar toda una red hay que ver cuáles son los puntos importantes para qué la quiero ir sacando la información día a día pero ir generando series digamos lo suficientemente largas y confiables para poder ser utilizadas en ese sentido creo que nos nos falta mayor y mejor monitoreo no solo en superficie sino en altura pero creo que se está caminando hacia eso más trabajo o un apoyo es un tema personal como mayor relación entre la academia la ciencia básica el desarrollo de esa ciencia básica y las instituciones más digamos de punto de vista operativo que puedan ir dando información hasta operativa a distintos sectores productivos a distintas escalas de tiempo incluido el cambio climático porque bueno también juega un rol muy importante esas proyecciones de cambio climático a nivel de inversores etcétera también o sea como una vez y muchas veces nombró Marcelo somos un país que nuestra matriz productiva es clima dependiente bien y si un último comentario me quedé pensando en dos cosas uno no mencionamos nada sobre cuáles son los cambios observados en Uruguay para que la audiencia tenga una idea de qué es lo que ha pasado en Uruguay esencialmente para resumirlo en cuanto a temperatura ha habido un aumento cerca de un grado en todo el país en los últimos 60 70 años y en cuanto a lluvias en promedio anual ha aumentado cerca de un 10% las lluvias Uruguay es una de las pocas regiones a nivel mundial en la cual se puede atribuir parte de este aumento de lluvias a la acción humana o sea que los trabajos muestran que lo que es Uruguay lo que es el sur de Brasil y un poquito de Argentina tiene el aumento de lluvias observado tiene una contribución humana y solo para aclarar esto el aumento en las lluvias no ha ocurrido uniformemente en todo el año sino que ha aumentado en verano primavera y otoño y en invierno en realidad ha habido una tendencia a lluvias por debajo normal o sea que ha ido lloviendo un poquito menos en invierno y lloviendo más en el resto del año y una cosa una pregunta que hacía Héctor en la previa que quizás no tratamos y me gustaría responder es es esto reversible y bueno lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez que emitimos el dióxido de carbono el dióxido de carbono se queda en la atmósfera y circula entre los diferentes componentes del sistema climático como decía Madelén el océano las plantas etcétera por centenares de años por lo tanto si hoy paramos de emitir dióxido de carbono el cambio observado el día de hoy va a mantenerse hasta que pasen varios cientos de años y empecemos a retomar eventualmente algún día un clima el clima previo pero dado que la vida media del dióxido de carbono en la atmósfera es muy larga los cambios climáticos observados al día de hoy van a mantenerse a menos que logremos de alguna forma aspirar de la atmósfera ese dióxido de carbono por algún tipo de forma tecnológica que al día de hoy no existe bien para allá estamos pasados pero quería cerrar nomás con algo que recuerdan desde la audiencia primero mencionan acá Marcelo menciona el caso de Islas de Salomón Islas Salomón en Indonesia que dice que es un archipiélago que ha ido perdiendo terreno ha ido perdiendo algunas islas dice a raíz del crecimiento del nivel del mar como planteando que no es algo a futuro sino que ya se está viendo y algo que no hemos hablado Marcelo que quizás es más tu especialidad que es estuvimos hablando de aumento del nivel del mar no de la acidificación de los mares que es un un fenómeno que también se está dando ¿verdad? bueno la pregunta que estás haciendo en efectiva es a dónde va el dióxido de carbono que emitimos ¿está bien? entonces una parte cerca de un 40% se queda en la atmósfera y cerca de un 30% se ha absorbido por el océano y otro 30% absorbido por la biota por la biota terrestre entonces ese incremento del dióxido de carbono en el océano está acidificando las aguas de los océanos y ya que mencionaste los océanos un dato el aumento que hace efecto invernadero que hace en definitiva es aumentar la energía que queda dentro del sistema terrestre y por eso aumenta la temperatura ¿dónde está la mayor parte de esa energía que quedó dentro del sistema terrestre? está en los océanos el 90% de esa energía extra está en los océanos no quedó en la atmósfera si hubiera quedado en la atmósfera la atmósfera se hubiera calentado muchísimo más gracias a que los océanos actúan como una especie de buffer absorbiendo toda esa energía se están calentando los océanos pero como tiene una masa muy grande se calientan despacito y poco si eso hubiera quedado en la atmósfera la temperatura terrestre hubiera aumentado decenas de grados Marcelo Barreiro Madelaine Renón Laura Estigarraga muchísimas gracias a los tres por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva muchas gracias a ustedes como les decía daría para seguir pero es imposible la verdad que tiene muchísimos temas no sé si no va para hacer una parte de dos Héctor sacamos segunda temporada claro Héctor me imagino que aprendiste aprendí un montón sí sacando apuntes muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos hasta luego nos vemos chau chau nos vemos